Para desbloquear este logro, en el cementerio de Compton, justo después de conseguir el Necronomicón, destruimos la pared que está al final de la sala, para acceder a un nuevo calabozo llamado Cryptooculta. Al final del calabozo, nos espera el jefe llamado Señor de los Gusanos. Al derrotarlo, conseguiremos la última mejora de nuestra arma y también el logro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.